¿Cómo nos dice rata? De dos patas Animal Culera Pinto Ella no se echa de vela desgrateada Pendejo, dice Tú no sabes que el 80% del cuerpo Dejada Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Cántole yo Marrana parada Te apesta la patrocha También la panochota Pero ya no nos va a chingar Agarró un marido de guay Manito de negra Le da unos altos puñones El negro hasta la norma Se estaba bañando Chirunda Se estaba arreglando el hongo No se lo alcanzaba Y le echó un marido al negro de guay Vieja Vieja Te sacaron ¿Qué chico quieren? Tío, te refíjame el ojo No me lo alcanzo Es el negro dejo Te juro que la por la camioneta Es el negro de guay Es el negro de guay La rima La rima La rima La pastillera Y la madre ¿Ya te dijiste? ¿Ya te dijiste? ¿Ya te dijiste? Cortito 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 Una blusita Bien pedo El puto no se maquillaba Manito Se fue el puto al baile Y como nadie nos acaba de bailar Se para a bailar el puto solo Y chispa Se le la besa al puto Y le gritaban a otro puto Niño La cabeza y el puto ¿Qué va? Bueno, en el baño Apúrense La gente se está cagando Acabó en la mano Mira la cosa La virilidad Que se van 52 años Que no te humille el público Ven para acá Dame la mano Dame la mano Dame la mano para usted No, no me des nada Dame la mano nomás Ven, no te sacaño Dame la mano Es tu marido No te vas a ir Con el aire Ven papi Ven Ven papi Pasa Déjame un aplauso A Harry Potter Pásale pues No, ya es una reventa Azulame cabrón Laura Los labios No sé Pendeja que me voy a rajar Yo soy comediante Tú eres cualquier pendeja Chepe Yo soy con el hombre El hombre Ay, yo estoy pegando Yo soy con el hombre Eso sí Ahí está pintido Lo levanta Ven, no más Qué hermosura El hombre No puedo No puedo Pero la me he levantado No, 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 no. Te lo entrego el lunes, chocodones. No, no, no. Te lo entrego el lunes, chocodones. ¡Ahí te vas! Dicen que Satanás no existe acá. ¡La meguza! Por tu culpa no caes el agua. Por tu culpa y tu cambio climático, puto. ¡Es un rojo de cuerda! Ay, él me voló, te voy a... Dicen que amigo, puto.